Yo quiero hermano que me pongas atención Algo importante te quiero yo decir En estos días el diablo está muy furioso Está furioso porque sirves al señor Cuidado hermano tome cuidado Tome cuidado por la falta de unión Si el enemigo entra y usted no ve Es porque usa zapatito de algodón Cuidado hermano tome cuidado Tome cuidado por la falta de unión Si el enemigo entra y usted no ve Es porque usa zapatito de algodón Muchos hermanos ya no quieren al pastor Porque reprende siempre a la congregación Y muchas veces se olvida del señor Porque desprecia lo que dice su pastor Cuidado hermano tome cuidado Tome cuidado por la falta de unión Si el enemigo entra y usted no ve Es porque usa zapatito de algodón Cuidado hermano tome cuidado Tome cuidado por la falta de unión Si el enemigo entra y usted no ve Es porque usa zapatito de algodón Sigue adelante hermano sigue adelante Sigue adelante sin temor a Satanás Porque Jesús es porque Jesús Porque Jesús es el que va siempre a tu lado Y vida eterna el un día nos dará Cuidado hermano tome cuidado Tome cuidado por la falta de unión Si el enemigo entra y usted no ve Es porque usa zapatito de algodón Cuidado hermano tome cuidado Tome cuidado por la falta de unión Si el enemigo entra y usted no ve Es porque usa zapatito de algodón